Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano y estudo Que si no pierdo mi mono Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Vas a ver cual es la tuya En la que vas a apostar No, ya después de perdida Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando al sol de oro Si aparecía un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y ahí le va chiquitita El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y buque Y hasta la porta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de cuera En el modo de reclamo Porque yo llegué caballo Estoy rogando el rosal Con corto la flor de mayo Perdo de perra y de copa Pero yo soy caballo Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando al sol de oro Si aparecía un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero ¡Suscríbete al canal!